¿Qué es el mercado de la celulosa? Buenos días. La situación actual del mercado de la celulosa es menos favorable de lo que habíamos previsto hace unos meses. La contracción de la demanda por el inesperado proceso de reducción de inventarios en la industria papelera ha incrementado los inventarios de los productores de celulosa y presionado a la baja el precio. En China, el precio ya se encuentra por debajo de los costes de producción de los fabricantes menos eficientes. La normalización de la demanda y los recortes de producción anunciados para la segunda mitad del año deberían animar el precio de la celulosa durante los próximos meses. A medio plazo, el precio reflejará la falta de grandes proyectos para incrementar la capacidad de producción hasta la segunda mitad del año 21. En este contexto, el EBITDA de negocio de celulosa se redujo un 42% en el primer semestre debido, primero, al efecto negativo de las liquidaciones de las coberturas de tipo de cambio. Segundo, a un mayor porcentaje de ventas en el mercado spot fuera de Europa que reduce nuestro precio medio de venta. Y tercero, menos ventas por el aumento de nuestros inventarios en más de 27.000 toneladas para afrontar la ampliación de Navia en octubre. En cambio, el EBITDA del negocio de energía renovable mejora un 30%, impulsado por la incorporación de la planta termosolar de Portollano. Con la entrada en operación de las dos nuevas plantas de biomasa, antes del final del año, el EBITDA de este negocio se acercará a un ritmo anual de 100 millones de euros. En el negocio de celulosa ejecutaremos la ampliación de 80.000 toneladas prevista en la fábrica de Navia durante el mes de octubre. Además, el proyecto de una nueva línea Swing en Navia de 340.000 toneladas avanza en ingeniería y en obtención de los premisos necesarios para su construcción. El Consejo decidirá sobre su calendario de ejecución al inicio de 2020, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y la voluntad de mantener un ratio deuda neta sobre EBITDA por debajo de 2,5 veces en este negocio. Para ENCE, es más importante mantener la disciplina financiera que iniciar esta línea un año antes o un año después. Ahora, estamos centrados en un programa de reducción de costes que hemos lanzado en julio, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico. Al mismo tiempo, continuamos con la defensa de nuestra concesión en Pontevedra hasta 2073. El proceso judicial podría prolongarse cuatro años. La modificación del Reglamento General de Costas que ha iniciado la Dirección General permitiría una extensión de la concesión hasta 2033. Por último, pagaremos un primer dividendo en septiembre de 5,1 céntimos por acción, cumpliendo con nuestra política de repartir el 50% del beneficio neto. Muchas gracias.